Y échate un tamborazo mi hermano Y zapateale, zapateale Vente morenita, bailemos el tabotado El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailemos el tabotado El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado Acurrucao, el tabotao, el tabotao De medio lado El tabotao, el tabotao, el tabotao Acurrucao, el tabotao, tabotao, tabotao El tabotao, de medio lado El tabotao, el tabotao Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Miren que ya se mueve el palo de Tia Juana 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 se mueve el palo de Tia Ju Miren quien llegó, ya está aquí, la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora es buena para bailar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora no la deja de admirar Muévete mami, así